Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Night of Honor. Aquí estamos en la guerra con Aragón. Bueno, están entrando 2.970 tropas por aquí. No sé si vienen a asediarme Burgos o a saquearme las granjas de Burgos y demás. Pero bueno, yo tengo tropas por aquí para poder defenderme. El problema que Aragón tiene es que hay unas pocas tropas más. No son 6.000 creo, porque aquí creo que están junto con las tropas de alguien más. Sí, junto con las tropas de Genova, vale. No son 6.000, menos mal. Y bueno, pues tengo que hacer más tropas para rellenar estos dos ejércitos y intentar asediar Zaragoza. Y quedarnos Zaragoza para nosotros. Para hacer más tropas, ¿qué necesito? Pues más levas. Para más levas, pues solo tengo que esperar. Esperar un poquito y bueno, pues poco a poco iré teniendo más levas. De momento estamos cortos en dinero. Estamos gastos. ¿De qué tengo gastos? Militares, ¿no? Mantimiento del ejército, vale. Bueno, pues eso. Que tengo que... Tengo que ahorrar levas. Así que vamos a darle a play. Vamos a ir ahorrando levas. Vamos a ver qué hacen estas tropas de Aragón. Me van a saquearlo, ¿verdad? 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 Aragón ha invadido a Burgos. Aragón ha invadido a Aragón es que está Provenza también. Espero que no vengan las tropas de Provenza, porque si vienen las tropas de Provenza, no creo que podamos ganar. Opinión de la nobleza reducida. No, ¿por qué? No, menos 15 de estabilidad. Fatiga de combate. Rey fallecido. Ah, se ha muerto mi rey. Nuevo soberano, sí. Se ha muerto el rey. ¿O no? El reino de nuestro rey fue largo y crucial, pero su vida de gobierno no ha acabado, porque ha muerto de viejo. Larga vida su heredero, el rey Alfonso. Pues se ha muerto el rey. Tenemos aquí al rey Alfonso. Y con eso, pues ha bajado bastante la estabilidad de nuestro reino. Bueno, eso puede ser un problema. Vale, parece ser que Aragón viene aquí a saquear. Viene a saquearnos. Vamos a intentar evitarlo. Con estas tropas sería suficiente, pero después lo has tenido que volver a curar. Tengo que volver a crear tropas. No tengo suficientes trabajadores en Toledo, así que es un problema. Se está alargando la guerra y empieza a ser un problema. Pero bueno, vamos a evitar que me saquen por ahí. Tendremos que luchar. No tengo trabajadores para crear tropas ahora mismo. Vale. No inician el asedio. No inician el asedio, así que podemos esperar por aquí. Vale. ¿León nos exige atacar a los almohades? No. De hecho, León, por cierto, ya no está en guerra con los almohades, ¿verdad? No está en guerra con los almohades. Así que, León. ¿Puedes venir a ayudarme en esta guerra contra Aragón? No. ¿Y atacar a Aragón? No. No quieren atacar a Aragón ni ayudarnos. Y eso que es León con el que mejor nos llevamos. Bueno, pues en ese caso tendremos que hacer la guerra solos. Espero que no vengan las tropas de Provenza, como os digo. Vale. De momento, tengo aquí mercenarios. Si estuviese bien económicamente, los podría contratar. Pero bueno, puedo saquear los territorios aquí de Aragón de nuevo, en cuanto se recuperen. Conseguir dinero y contratar mercenarios a las malas. Por cierto, otras 600 tropas de Aragón, pero bueno, son campesinos. No creo que me den demasiados problemas esos campesinos. Y yo, pues ya tengo un trabajador en Toledo. Unas pocas levas. Quizás puedo hacer más tropas. Vale. Aquí. Vamos a ver. Aquí tengo dos de arqueros y una de infantería ligera. Vamos a hacer uno más de infantería ligera. Vale, me falta... Necesito 175 de levas. Vale, pues vamos a ahorrar las levas para hacer uno más de infantería ligera. Y bueno, vamos a esperar a tener el ejército al completo de nuevo. Porque hasta que no tenga un ejército al completo, no me voy a atrever, por supuesto, a meterme a asediar Zaragoza. Hasta que no tenga el ejército al completo de nuevo. Vale. Ruino destruido. Perl ha sido tomado por Bulgaria del Volga. Vale. Aquí está Genova luchando contra los almohades. Están debilitando bastante los almohades, así que bien. Se han ido los mercenarios. No los mercenarios... Bueno, pues ya no podemos contratar mercenarios con dinero. Queremos saber en qué gastamos el dinero después. Pero de momento tenemos poco. Así que de momento nada. Vale. En Burgos lo que puedo hacer es... Unos campesinos. En Burgos tengo infantería ligera. No, vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a traer la infantería... No, aquí tengo dos de infantería ligera. Vamos a traer la infantería ligera. Vamos a meterla en este... En este ejército. Vamos a meterla en este ejército. Y este mariscal solo va a tener campesinos. Este mariscal solo va a tener campesinos. A ver... Un momento, un momento. Un momento. Vamos a dejar... Los campesinos aquí. Y los cogemos con este. Cogemos los campesinos... Eh... La infantería ligera. Vale. Eh... Tenemos arqueros y infantería ligera. Me faltaría uno de caballería y dos de lanceros. Pues vamos con los lanceros. Vamos con dos de lanceros. Volvemos para... Eh... Nuestro... Eh... Territorio de Toledo. Tengo... Tres trabajadores en Toledo. Bien, bien. Tres trabajadores en Toledo. Está bastante bien. Para hacer... Pues... Justo lo que necesito. Que son dos lanceros y uno de caballería. Así que bien. Vale. Oportunidad de clérigo. Obtener lealtad de la provincia. Vale. Me cuesta demasiado dinero. De momento no. De momento no lo vamos a hacer. Porque necesito el dinero para reclutar las trapas que necesito. Vale. Que son dos lanceros. Vale. Solo puedo contratar uno. Porque me faltan levas. Vale. Cuestan 200 levas los lanceros. Y la caballería 250 levas. Vale. El problema que tenemos actualmente es de levas. Vale. Algo que me de levas. Por ejemplo. Las viviendas. Tenemos los burdeles. No me dan levas. Esto. Me da 5 campesinos. Las casas grandes. Y los vallos públicos. No me dan levas. Vale. Por aquí. Nada que me de levas. Por aquí. Tenemos. Todo menos los talleres de asedio. Que son demasiado caros. De momento. Y en la plaza de mercado. Tampoco me dan levas. Y no tengo más espacio para construir en Toledo. Porque los tendría que desbloquear con 2000 de oro. En Burgos. Si tengo un espacio. Podría hacer los fuertes de colina. Que me da más uno de levas. Y además más defensividad en Burgos. Voy a ahorrar 1200 de oro. Para hacer los fuertes de colina en Burgos. Y tener aquí unos fuertes en Burgos. Para que esté bien defendida. Y aparte. Pues. Vamos a conseguir un poquito más de levas. Que me van a venir bien. Para volver a crear el ejército. Y poder atacar a Zaragoza. Me gustaría saquear también Zaragoza. Antes de asediarla. Me gustaría saquearla. Pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Reino independiente ha fundado. Sirte no pudo detener la fuerza del cruzador. Y cayó. Bueno. Pues Sirte parece ser independiente ahora. Muy bien. Vale. Ya tengo 184 levas. ¿Cuánto me cuestan los lanceros? Tengo una de lanceros. ¿Cuánto cuesta otra? 200 levas. Una de lanceros. Y me faltaría. Para tener este ejército completo. Uno de caballeros. Que cuesta 250 levas. Bueno. Vamos a hacer los lanceros de momento. Hacemos los lanceros de momento. Y ahorrar levas para hacer los. Los de la caballería. Vale. Una vez que haga la caballería en este ejército. Tengo el ejército al completo. Solo faltaría hacer. Aquí también. Dos de caballería. Y una de arqueros. Que me falta. Vale. Poco a poco. Aragón ofrece la paz. Podríamos dársela. Porque me estoy arriesgando. Pero no se la vamos a dar. Hasta aquí. No. No te va a dar la paz. Ni por un acuerdo comercial. Ejército desmoralizado. La moral de nuestro ejército trabaja. Porque hemos rechazado la oferta de paz. Aragón. Nuestros soldados. Dudan seriamente. En las decisiones del rey Alfonso. Y temen que les toque pagar el precio. De su falta de juicio. El ejército. Tiene la moral baja. Eso no es bueno para luchar contra Aragón. Que el ejército no tiene la moral baja. No es bueno para luchar contra Aragón. Por cierto. Aquí. ¿Qué me cuestan los campesinos? Me cuestan comida. Solo. Venga. Contratamos una de campesinos. De momento. Y vamos a hacer un ejército de campesinos aquí. Todo lleno de campesinos. Con ese mariscal. Por lo que pueda pasar. Vale. Venga. Necesitamos levas para uno de caballería que me queda aquí. Y cuando tenga este caballería. Voy a ir a empezar a saquear los territorios de Zaragoza. Mientras. Voy consiguiendo más levas para hacer estos tres ejércitos que me quedan. Necesito. Como os digo. Eso. Necesito poder. Poder asediar Zaragoza. Actualmente no creo que pueda. Necesito tener un buen ejército. Aquí tiene 2.100 tropas. Aragón. Que parece ser que está comprando mercenarios. Ahí. Ha comprado mercenarios. Ha comprado lanceros ligeros del desierto. Ha comprado lanceros ligeros del desierto. Y tiene un ejército de 2.400 tropas. Que ha metido en Zaragoza. Como veis. Zaragoza va a ser complicado. Bastante complicado asediarlo. Vale. Para tener más levas. Hemos dicho que vamos a hacer los fuertes de colina aquí. Ya los puedo hacer. Cuestan 1.200. Vamos a hacer los fuertes de colina. No. Cancelar construcción no. Hacemos los fuertes de colina. Dentro de los fuertes de colina podemos hacer torres de vigilancia. Los flecheros que ya los tenemos. 4 de estabilidad de la provincia. Esto. Guardias de puerto de montaña. Y aldea de montaña me da más comida y más trabajadores en la ciudad. Vale. Son bastante cosas buenas las que tienen. Por ahí. Las mejoras que tienen por ahí. Vale. Cuidado que vienen tropas de Aragón. Y no estamos preparados todavía para luchar contra ellos. Todavía no. Todavía no. Vale. Se van a decidir entrar. Sí. Deciden entrar. Vale. Tengo ya para hacer la caballería aquí. Vamos a hacerla. Ah, no. Me falta oro. 580 de oro la caballería. Casi nada. Vale. Me va a atacar el castillo Aragón. ¿Qué va a hacer? O me va a atacar Toledo. ¿Me va a atacar Toledo en serio? No. Me va a atacar a este ejército, ¿verdad? Sí. Me va a atacar a este ejército. Vale. Pues me ataca este ejército. Pues. Qué remedio. Que salir con esto. Y reventarlos. Vale. Núcleo comercial desplazado de Venecia Apex. Aragón y Madre de Toledo. Bueno. Ya estamos luchando contra ellos. Y esto. Pues me va a hacer debilitarme de nuevo. Tener que volver a curar a mis tropas de nuevo. Pero bueno. Tengo. Tengo bastantes levas ahora. Tengo bastantes trabajadores en Toledo. Así que podremos curar. Ha surgido una rebelión. En Burgos. No me digas. Oh. Pues sí. Una rebelión. Una rebelión de 2.000. 480 tropas. Uf. Vamos a huir. Vamos a huir de Burgos. A ver si se termina la fuertes de colina rápido. Para que la rebelión le cueste asediarme a Burgos. Vale. Pues. En mal momento. La verdad. Me sale la rebelión. En bastante. En bastante mal momento. Me sale una rebelión. Justo cuando estoy en esta guerra con Aragón. Claro. Es que la guerra me está bajando muchísimo la estabilidad. Entonces. Pues. Es normal que se rebelen. Vale. La rebelión. La rebelión decide saquear. Mira. Opinión del ejército aumentada. Perfecto. Eso. Nos. Baja un poquito la estabilidad. Nos sube la estabilidad. Vale. Hay que curar a las tropas. A ver. Aquí. ¿Qué me han matado? Me han matado uno de infantería ligera. No. Uno de caballería. Vaya. Me han matado la caballería que la más cara. Ah no. No la tenía hecha aún. Es verdad. Vale. Vamos a curar al ejército. Lo primero. Después vamos a hacer la de caballería que me queda. No. Necesito más oro. Y más levas. Vale. Necesito más oro y más levas para hacer la caballería. ¿Qué me queda? Aragón ofrece paz. De momento. Wow. Opinión del clérigo ha reducido. Bueno. Vamos a rechazar la paz con Aragón porque le hemos ganado una batalla. Vale. Tenemos que ir. Ah. Esto nos va a debilitar un poco más. Pero tenemos que ir a por estos rebeldes. Tenemos que ir a por estos rebeldes. No nos queda otra. No podemos dejar que estos rebeldes nos saquen. Aquí a... A su gusto. Vamos. Así que vamos a por los rebeldes. A ver. Cuando estoy bien recuperado. A ver. Las levas es lo que más me está ralentizando. A ver cuando estoy bien recuperado. Y atacamos Zaragoza. Venga. Acabamos con los rebeldes. Deberíamos poder ganarles. Espero que no sean demasiado fuertes los rebeldes. No creo que sean demasiado poderosos los rebeldes. Así que deberíamos poder ganarles sin problemas. Y... Y bueno, pues... A curarnos después de esto otra vez. Menos mal que tengo bastantes trabajadores en Toledo. Ya que tengo los acueductos. Y van avanzando bastante bien los trabajadores. Los fuertes de colina ya se han construido. Las torres de vigilancia me dan más estabilidad a la provincia. 1400. Aldea de montaña más comida y más trabajadores en la ciudad. Un momento. Esto me da 4 de estabilidad en la provincia. Tengo menos 26 de estabilidad. Claro, por los rebeldes, ¿no? Vale. Voy a acabar con los rebeldes. Quizás ahorre 1800. Ah, no. Necesito las torres de vigilancia primero. Pues voy a ahorrar 1400 quizás por las torres de vigilancia. Que me dan más 2 de estabilidad en la provincia. La nobleza ha ganado opinión sobre nosotros. Mira, oportunidad religiosa. No me voy a gastar el dinero de momento. En nada de esto. Así que... Dejarme pensarlo. La provincia se han ido a un reino extranjero. Los trables se han unido a Cirta. Muy bien. Me parece bien. Vale, pues ahora hay que curarnos de nuevo. Mi herida es tu, señor. ¡El armado está moviendo! ¡Vamos a curarnos en Burgos! No, vamos a curarnos en Burgos. Porque en Burgos lo único que puedo hacer son campesinos. Con los trabajadores que tengo. Así que bueno. Voy a... Prefiero curarme en Burgos. Ahí estamos. Vale. Y... Dejar Toledo, los trabajadores de Toledo, para reclutar las tropas que me faltan. Aquí me falta uno de caballería. Que vamos a hacer lo que viene siendo ya. Bueno, me faltan levas. Creo que eran 250 levas. La caballería. Creo que eran 250 levas las caballerías. Vale. En Burgos me quedan tres trabajadores para hacer una de campesinos. Así que vamos a hacer una de campesinos, por supuesto. Bueno, poco a poco vamos a armar un ejército, aunque sea de campesinos, por ahí. Aquí, la caballería. Me faltan un poquito de levas. Venga, vamos con las levas que nos quedan. Y... Y tengo un ejército completito aquí. Un ejército completito. Estas tropas las debería curar también. Las puedo curar en Burgos. Vamos a ver si las puedo curar en Burgos. No, dos trabajadores necesito. Pues las tendré que curar en Toledo. Dos trabajadores y 221 levas que no tengo. Bueno. Las voy a curar en Toledo. Y mientras preparo este ejército puedo ir saqueando a Aragón, ¿eh? Yo creo que sí, lo voy a ir haciendo. Capacidad de libros alcanzada, ¿vale? Tengo más libros de los que puedo tener. Vale, a este comandante le falta un nivel. Teología. Navegación es que no me sirve para nada. Teología. Tampoco me sirve. Vamos a ver este. Este tiene prácticas de infantería, regateo, medicina. Vamos con medicina. O asedio. Vamos con conocimiento de asedio. Vamos con... Uh. Leyes, que me da más estabilidad en la provincia. Donde esté. Y justo va a estar aquí. Así que vamos con leyes. Aprendizaje. Las escuadras ganan esa experiencia más rápido. Puño de hierro contra rebeldes. Vamos con puño de hierro. Y de momento así, venga. De momento así. Vale. Estos que se metan aquí, para cuando haya trabajadores en vuelos que seguir contratando campesinos. Estos están preparados. Bueno, quizás con esto me vengo a saquear, ¿eh? Con estos creo que me va a venir a saquear. De hecho. Vamos a empezar a saquear a Aragón. Mientras preparamos este ejército. Para... Para asediar a Aragón. León nos exige atacar almohades. Es que no... Que... No me quieres ayudar tú. Yo tampoco te voy a ayudar. Contra los almohades. Vale. Vale. Vamos a empezar a saquear a Aragón, ¿eh? Vamos a saquear por aquí. Vamos a saquear por acá. Y vamos a saquear todo a Aragón para conseguir dinero, para seguir construyendo, seguir siendo poderoso. Vale, bien. Ahí vamos saqueando poco a poco. Los campesinos, bueno, pues son bastante malos, pero para saquear me van valiendo. Para saquear me van valiendo. Vale, perfecto. Ahí estamos saqueando. Aquí tengo al ejército que tengo que curar. Me faltan levas para poder curarlo. Pero bueno, poco a poco iré consiguiendo esas levas. Y después me van a faltar levas para hacer el ejército. Me faltan dos de caballería y uno de arqueros. Quizás la caballería no la haga porque es demasiado cara. Y haga algo más barato como sean arqueros. Que son bastante más baratos. Sí, voy a hacer arqueros, ¿eh? Que es lo más barato. Voy a hacer arqueros en los tres juegos que me quedan porque es lo más barato. Voy a llenar este ejército de arqueros. Es lo que va a hacer. Vale, me falta nada. Estoy a punto de poder curar. Ahí puedo curar. Vale. Y cuando tenga 150 levas, hago una de arqueros. Y bueno, así hasta tener tres más de arqueros. Y con esos tres de arqueros y este ejército, estos dos ejércitos, los dos ejércitos grandes, vamos a ir a atacar. A Zaragoza, por supuesto. Vale, hemos conseguido hacer pillaje. Mi herida es tuya, señor. No he visto lo que me he llevado porque lo he quitado otra vez sin querer. Han aparecido mercenarios en Toledo. Bueno, con lo que ganen el pillaje puedo contratar tropas. En vez de crearlas, las puedo contratar. De hecho, lo voy a hacer. Las voy a contratar porque me va a salir mejor que... Porque no tengo levas. Así que me va a salir mejor contratarlas. Vamos a ver cuánto cuestan. Vamos a salir con este ejército. Y vamos a ver cuánto cuesta contratar estas tropas. Porque vamos a ganar dinero de saquear por aquí. Así que el dinero que ganemos saqueando lo vamos a usar para contratar. Saqueado. 643 de oro. Perfecto. Perfecto para... Perfectísimo para comprar tropas. Vale. Vamos a ir saqueando por aquí todo. Vamos a saquear todo lo que podamos. Por valor. Atacen. Aquí hemos dicho que vamos a comprar. Sí. ¿Por qué no me deja comprar? Por honor. Atacen. Si te insistas... ¿Qué es tu dinero? Ahí me deja, ¿no? Ah, estas son las tropas que me venden, ¿no? Sí. Estas son las tropas que me venden. Esta de aquí, vale. Infantería ligera del desierto. 700 de oro. Caballería ligera del desierto. 800. Caballería ligera del desierto. Vamos a comprar... Dos de caballería ligera del desierto. Dos de caballería ligera del desierto. Y me he quedado sin oro. Vale. Pues... Voy a hacer unos arqueros con 150... Cuando tenga 150 levas. Unos arqueritos por aquí. Y... Vamos a atacar Zaragoza directamente. Vamos a ir a atacar Zaragoza, por supuesto. E intentar conquistar Zaragoza. Incluso voy a intentar conquistar Pamplona y Barcelona. Pero bueno. Pamplona va a ser complicado porque es bastante tocha. De hecho, mira, ha salido una revuelta en Pamplona. Ha salido unos rebeldes en Pamplona. Así que esas tropas de Aragón que estaban en Pamplona... Se van a debilitar. Porque van a tener que acabar con esos rebeldes. Perfecto. Ahí se van a debilitar. Vale. Seguimos saqueando por aquí. Reino destruido. Las últimas tierras de Austria han sido tomadas por las fuerzas de Hungría. Oh. Austria destruido. Se ha comido... Hungría a Austria. ¿Dónde está? Hungría. Aquí. Hungría se ha comido a Austria. Bueno. Pues Austria ya no existe, gente. Se la ha comido a Hungría. Vale. Bueno. Pues... Tengo casi... Ahí está. Tengo la 150 levas. Lo que quería tener para crear estos arqueros. Y ahora sí que sí. Nos vamos a asediar Zaragoza. Y mientras los campesinos estos que tengo por aquí se van a encargar de ir saqueando todos los territorios de Aragón. Todo Barcelona lo voy a saquear también. Todo Pamplona lo voy a saquear también. Voy a saquear todo. ¿Algo no ofrece paz? No, porque... Te voy a asediar Zaragoza y te la voy a quitar. Zaragoza pertenece... Va a pertenecer a Castilla, por supuesto. Zaragoza va a pertenecer a Castilla. Matrimonio real. Vale, señor. Nuestro reino Alfonso se ha casado con la reina blanca. Bueno, pues ya nos hemos casado. Perfecto. Ya podemos empezar a tener hijos y con ello heredero. Vale. Este saqueo va a terminar ya. Los aragoneses están enfadados, me parece bien. Batalla ganada, 553 de oro y 80 suministros. Venga. Se viene el asedio Zaragoza. Vamos para allá. Hemos saqueado esto, 300 de oro, libros y suministros. Vale. Pues con los campesinos que tengo aquí voy a saquear todo. Vale. 3.500 tropas en Zaragoza. Creo que podemos ganar este asedio, eh. Creo que podemos ganar este asedio. Y espero poder ganarlo. Si ganamos este asedio, gente, pues nos quedamos Zaragoza para nosotros. Después necesitamos a un clérigo, que de hecho nuestro rey es clérigo. Aunque podría haber contratado un clérigo como consejero, pero no. Al ser nuestro rey clérigo, necesito clérigo. Para, una vez conquistado Zaragoza, si lo conseguimos conquistar, apaciguar a los rebeldes y, bueno, poder quedárnosla, ¿no? Poder unir a Zaragoza a nosotros. Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis si conseguimos ganar este asedio. Esta es la opción, comprometerse, no. ¿Cuál es la opción? Adoptar a la población. Tenemos que adoptar la población de Zaragoza. Tenemos que adoptar a... Mira, esto vale religión, que me sobra la religión, así que perfecto. Hay 320 libros que también tengo. Tenemos que adoptar la población en Zaragoza. Y... Y listo con eso... ¿Estos quiénes son? Estos son de Tolosa. Tolosa quizás haya atacado a Aragón. No está en guerra contra los almohades, vale. No me preocupa, entonces. Que me quite Tolosa. Que saque los territorios de Barcelona. Y no me deje los saqueos para mí, porque voy a saquear todo. Vale, perfecto, pues... Pues ahí está, a ver si cae Zaragoza aquí. No sé si lo he explicado, pero aquí tenemos nuestros suministros. Hay que estar alto en suministros para poder saquear Zaragoza. Y bueno, aquí tenemos la defensa de la asedio. La resistencia y la comida. Cuando se les gaste la comida, les empieza a bajar muchísimo la moral. Y es el momento de quedarnos para nosotros Zaragoza. Vale, batalla ganada. Hemos robado aquí un poco de todo. Perfecto. Los zaragoneses están enfadados. Me parece bien que estén enfadados. Voy a venir a Burgos. A por más... Campesinos. A curarme a estos. Y a saquear todo Barcelona. Saquear todo Barcelona. A saquear todo Pamplona. Y fijaros que los rebeldes están saqueando Pamplona. Vale. A saquear todo lo que podamos. Vale. De momento... El asedio... Ahí sigue en pie. Tenemos suministros. Yo creo que de momento estamos bien de suministros. Y... Y bueno, pues a ellos se les está gastando la comida. Así que perfecto. Vale. Un nuevo papá juega la iglesia católica. Señor. A medida que nuestra fama aumenta, nuestro pueblo está deseoso de seguir vuestra sabia guía para adoptar una nueva tradición. Lo que podría llevar a grandes mejoras de nuestro reino. Estos son las tradiciones. Puedo adoptar calidad que me da más estabilidad al reino. Más crecimiento poblacional en todas las provincias. Esto me viene muy bien. Más tres de ciudadanos y más influencia en el reino. Bueno. Esto es bastante bueno. Pero lo malo que cuesta. Mil de oro y cuatrocientos libros. Así que de momento no. De momento vamos a dejar las tradiciones para más adelante. De momento vamos a dejar las tradiciones para más adelante. El papa muerto. Vale. El papa muerto. Y núcleo comercial desplazado. Vale. Tengo bastante oro. Para poder mejorar algo. ¿Qué mejoramos? Creo que voy a empezar a mejorar los fuertes de colina. Voy a mejorar las torres de vigilancia que me da estabilidad en la provincia. Y necesito estabilidad en esta provincia. Y después las aldeas de montaña que me da más comida. Voy a empezar por las aldeas yo creo ¿no? ¿O no? Sí. Voy a empezar por las aldeas de montaña. Venga. Empezamos por las aldeas de montaña. Aquí. Curamos. Y. Más campesinos. Uno más. Vale. Y. Con estos. Nos vamos a ir a saquear Barcelona. Vamos a saquear todo Barcelona. Ha nacido una princesa. Vale. Necesito un príncipe. Necesito un heredero. Vale. El asedio. Bueno. De momento tenemos suministros. De momento estamos aguantando suministros. Ellos poco a poco se están quedando sin comida. El problema es que no tenemos catapultas ni máquinas de asedio todavía. Pero bueno. Ya las tendremos en un futuro. Y. Y bueno. Pues. Veremos a ver si nos ponemos a lesionar Zaragoza. Nos ofrece paz. ¿No? Provenza. Nos ofrece paz. Hombre. Provenza sí. Estoy en guerra con Provenza también. Parece ser. ¿O qué? Ah sí. Pues a Provenza le vamos a dar la paz. Por supuesto. A Provenza sí. Bien. Pues ha firmado paz Provenza con nosotros. Así que estamos en una situación buenísima. Para poder ganar esta guerra a Aragón. Y no solo voy a conquistar Zaragoza. Si no. Ya que estoy. Voy a alargar la guerra. Y voy a conquistar Barcelona. Y voy a conquistar Pamplona. Voy a conquistar todo Aragón. Y vamos a ser muy poderosos. Muy poderosos. Cuando llegue ese momento. Vale. ¿Esto qué es? Un pueblo. A saquear el pueblo. Uf. Hay bastantes tropas en el pueblo. Pero bueno. Creo que yo tengo más. Uh no. Vienen. No. Vienen las tropas de Aragón. Retirada. Retirada gente. Que viene las tropas de Aragón. Vale. ¿No vamos a poder saquear Barcelona? Pues saqueamos esto. Saqueamos Pamplona ¿no? Saqueamos Pamplona. Espero que no vengan las tropas de Aragón hasta aquí. Pues saqueamos Pamplona. Si no podemos saquear Barcelona. Saqueamos Pamplona. Vale. ¿Cómo va el asedio? Vale. Va ahí. Aún no podemos asaltar. Así que de momento hay que esperar. Hay que esperar. Les está bajando la moral al bando enemigo. Esto es su moral. Y esta es nuestra moral. Así que tenemos mucha más moral que ellos. Así que deberíamos. Poder ganar este asedio. Vale. En el asedio Zaragoza. Tenemos las aldeas de montañan ya. Perfecto. Eso mejorará un poquito. La comida de Burgos. La estabilidad está un poco baja. Eso sí. Porque tiene rebeliones. Me dice menos 6. Bueno. La estabilidad del reino también. Bueno. De momento. Poco a poco. Poco a poco. Estamos saqueando por aquí. No vienen las tropas de Aragón. Así que perfecto. Estos son tropas de Inglaterra. Que no sé a dónde estarán yendo. Pero bueno. Están por aquí las tropas de Inglaterra también. Y bueno. Pues. Vamos. Bien. ¿Cómo va el asedio? Bueno. Ahí se está empezando a quedar sin comida. Se está empezando a quedar sin comida. El bando defensor. Así que. Cuando se queden sin comida. Mana va a empezar a bajar su moral. Y sus tropas muchísimo. Van a empezar a bajar su moral y sus tropas muchísimo. Así que. Vamos a esperar. A que eso ocurra. Vamos a esperar a que eso ocurra. Mientras por él. Vamos saqueando por aquí tranquilamente. 600 de oro más. Los aragoneses están enfadados. Me parece bien. Vamos a saquear. Este monasterio. ¿Por qué no? A saquear el monasterio. Mira. Opinión de la nobleza aumentada. Perfecto. Estamos en menos cuatro esta habilidad. Pero. No estamos mal. Estamos bien. Podría ser peor. Podría ser mucho peor. Vale. Bien. 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 Vamos saqueando todo lo que podamos. Barcelona no lo podemos saquear. Porque hay demasiadas tropas ahí. Defendiéndola. Opinión comercial. Importar comida. No. No tengo suficiente comercio. Me piden 10. El Mercader Gómez informa de que los comerciantes de León podrán estar dispuestos a comenzar a exportar 10 de comida a nuestras tierras. Me daría comida a León. Si les ofrecemos unos pagos de 25. Y esto me costaría 10 de comercio. Y esto me costaría 10 de comercio que no tengo. Así que. De momento no. De momento no. No necesito comida. De hecho. No estoy mal de comida. Lo que tengo es bastante oro para construir. Algo. A ver que podemos construir. En Toledo están las viviendas. Los burdeles me dan felicidad y dos de oro en la ciudad. Pues vamos con los burdeles, ¿no? En Toledo. Vamos con los burdeles que son baratitos. 920. Y en Burgos. ¿Qué puedo construir? Vale. Ya han roto el asedio. Así que ya podemos asaltar, ¿o no? Ah, bueno. Se han quedado sin comida. Están intentando romper el asedio. Vale, mis tropas. Perfecto. Vale, vamos a ver qué podemos hacer en Burgos. Podemos hacer esto, ¿no? Porque necesito hierro y no tengo hierro. Las vacas. Mercado de vacas. Me da más comercio. Y esto me da más dinero. Vamos a hacer el mercado de vacas. 1.100 mega. Más comercio para hacer más rutas comerciales en el futuro. La provincia se ha unido a un reino extranjero. Vale. Pues al Jazeera, a Cirta. Me parece bien. Vale. Portugal nos exige atacar a los almohades. No Portugal. No es el momento. Y, uh, mira, mira, mira cómo bajan las tropas. Uf, ¿cómo? ¿Cómo bajan? ¿Cómo bajan las tropas, eh? De Aragón. Perfecto. Batalla ganada. Hemos saqueado por aquí un poquito más de oro. Más opinión del ejército por ello. Que siempre viene bien. Menos relación con Aragón, por supuesto. Y podemos seguir saqueando Pamplona. Pues lo vamos a seguir haciendo. Vamos a saquear... Esto de aquí. ¿Esto qué es? Un pueblo. Vamos a saquear el pueblo. Vamos a saquear el pueblo. Hemos conquistado Zaragoza, gente. Hemos conquistado Zaragoza. Vale. Eh... Uf. He perdido... Ah, iba a decir, he perdido tropas, pero no están aquí dentro. Vale. Siguiente movimiento. Conquistar Barcelona. Pero antes de ir a Barcelona, tengo que ir a curar mis tropas. Así que vamos a Toledo con estas y con estas a Borobos. Vamos a curar a nuestras tropas. Tengo bastantes levas ahorradas. Curamos a nuestras tropas y vamos directamente a conquistar Barcelona. Mira, mira, mira las tropas de Aragón. No sé para dónde van, pero... Quizás vengan a evitar este saqueo, ¿no? Bueno, ahora lo veremos. Si vienen a evitar este saqueo, nos vamos. Vienen, vienen. Vienen, vienen para acá. Nos retiramos. Nos retiramos. No me deja mover las tropas. Ahora, vale. Vale, nos retiramos. Que no queremos enfrentarnos a esas tropas, de momento. Y venga, vamos a curar a nuestras tropas. Aquí en Burgos las curamos. Tengo todo lo necesario para hacerlo. Tropas curadas. Y aquí en Toledo... Nos curamos también. Ah, me falta 916 de oro para curar a mis tropas. Vale. Necesito un poco más de oro para poder curar a mis tropas. Y Zargoza, todavía no es nuestro, porque como veis, está rayado el territorio. Significa que es rebelde. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es adoptar la población. Vale, me cuesta 600 de oro adoptar la población. Vale. Pues... Ah, va por los rebeldes. Vale. Ves a por los rebeldes. Mientras tú vas a por los rebeldes, quizás me pongo a saquear Barcelona. Bueno, de momento no. De momento vamos a esperar. Vale. Voy a adoptar la población... En Zaragoza. 71%... 71% de posibilidades de adoptar la población en Zaragoza y que Zaragoza, pues, ya no esté rayado. Y, pues... La población acepte que pertenece a Castilla ahora. Vale. Necesito ahorrar cuánto era 916 de oro para poder curar a ese ejército. Oportunidad comercial. De momento dar suministros al ejército. De momento no. Están sin suministros el ejército. Esto también... Y cuesta bastante oro y comida que no tengo de momento. Vale. Tengo que darles suministros a los ejércitos también. Así que necesito muchísimo oro para un montón de cosas. Para los suministros, para curar a las tropas en Toledo. Y, bueno, cuando haya repuesto los suministros, tanto en Toledo como en Burgos. Y curar a las tropas del mariscal que está en Toledo. Vamos a atacar Barcelona. Y a conquistar Barcelona también. Y Pamplona y todo. Vamos a conquistar todo Aragón. Me ha cabreado Aragón por atacarme. Y han sido ellos los que me han atacado, ¿eh? Han sido ellos los que me han atacado. Y no yo. Así que ahora que atiendan a las consecuencias. Bastantes tropas de Aragón en Pamplona. Pero, bueno. Iremos primero a por Barcelona. Iremos primero a por Barcelona, seguramente. Vale. Aragón nos ofrece paz. No. Están dispuestos a convertirse en nuestros vasallos. ¿Qué más queréis? No admitiré la derrota. Solo puedo añadir alguna cosilla a mi fuerte de papá blanca. Por favor, Rey Alfonso, aceptar. Estamos dispuestos a inclinarnos ante vos. Y convertirnos en vuestros vasallos. A ver. No sé cómo funcionarán los vasallos en este juego, la verdad. No sé cómo funcionarán los vasallos en este juego. Por cierto, los almohades están ocupados por aquí también. Por Genova. No sé cómo funcionarán los vasallos en este juego. Pero los voy a rechazar. Quiero conquistar yo. Barcelona y Pamplona. Ya tendremos vasallos quizás en el futuro. Pero de momento quiero que Barcelona y Pamplona sean míos. Así que rechazamos a Aragón. Lo siento. Lo siento, pero no hay paz. A paz igual al clero. No podemos gastarnos dinero en esto de momento. Aunque el clero está enfadado. Pero no me quiero gastar dinero en esto. Porque necesito muchísimo dinero para un montón de cosas. Población adoptada. Hemos tenido éxito. ¿Veis? Pues ya no está Zaragoza. Ya no está rayada. Y ahora me dice que necesita Zaragoza un gobernador. Vale. Toledo está siendo gobernada por mi rey. Burgos por un mercader. Y Zaragoza. La puede... A ver. Los mariscales me dan más levas. Que el mariscal sea gobernador me da más levas. Y más defensa. Y más estabilidad de la provincia. Que de momento me viene bien. Porque tiene menos 32 de estabilidad. Porque la acabamos de ocupar. Por supuesto, ¿no? Claro. Población del leal. Pues vamos a poner un mariscal. ¿No? Aquí. Al mariscal Alonso. Vamos a poner. Vamos a poner un mariscal aquí. Gobernando Zaragoza. Necesitamos un buen mariscal que haga que Zaragoza sea estable. Que haga que Zaragoza sea estable. Así que vamos con ello. Y... Vale. Tenemos que recuperar los suministros. Estos sí tienen suministros. Vale. Tenemos que recuperar los suministros. De estos de aquí. Vale. Ya tienen los suministros. Y de estos de aquí también. 550 de oro. Vale. Que no tengo. Surge un núcleo comercial en Francia. Vale. Necesito... Los suministros... Recargar los suministros de... De aquí. De... De Toledo. De... Curar a mi ejército que me vale 916 de oro. Que no tengo. No tengo ni para los suministros. Que vale 550. Pero bueno. Vamos primero con los suministros. Después curamos al ejército. Y una vez. Mis dos ejércitos con suministros. Y... Curados. Será el momento de atacar a Barcelona. Vale. Cómo no rebeldes en Zaragoza. Por supuesto. Eh... Por cierto. No hemos visto que había construido en Zaragoza. Bueno. Lo veremos cuando acabemos con los rebeldes. Ha surgido una rebelde en Zaragoza. Porque acabamos de capturar. Dar suministros al ejército. Si 150. De momento... No. De momento no. Vale. Vamos a ir a acabar con estos rebeldes. Vamos con este ejército que está... Completito. Bueno. Vamos con este también. Cuanto más ejército... Eh... Acabe con estos rebeldes mejor. Vamos a acabar con estos rebeldes. Con los rebeldes en Zaragoza. Y espero que Zaragoza esté estable. Y ahora vemos que hay... Que he construido en Zaragoza. Porque habrá cositas. Eso sí. Está todo Zaragoza saqueada. Tengo que esperar a que... A que estos saqueos, pues... Se levanten. Para que Zaragoza me sea medianamente rentable. Porque de momento está todo saqueado. Pero bueno. Ya se... Volverán a levantar esos... Se volverán a levantar estos pueblos. Estos monasterios. Estos campamentos madeleros. Plantación de lino. Y granja de vacas. Bueno, está bien. Vale. Pues nada. Acabamos con estos... Con estos rebeldes. Nos curamos todo nuestro ejército. Eh... Nos aseguramos que nuestro ejército está... Completamente curado. Fatiga de combate. Menos 15. Habría que empezar a pensar en acabar la guerra con Aragón. Porque tengo muchísima fatiga de combate. Pero hasta que no consiga Barcelona... No quiero acabar. Es que es... Ahora... Eh... Es el momento. Reino destruido. Los fineses. Bien. Rebeldes derrotados. Y opinión de la noblesa aumentada. Perfecto. Eh... Zaragoza nos estable. Vamos a ver qué hay en Zaragoza. Tenemos barracones. Mira. Tenemos unos barracones en Zaragoza. Con todo construido, por supuesto. Porque es lo que tenemos construido nosotros en nuestros barracones. Menos el asedio. Tenemos vacas también en Zaragoza. Esto nos da más comida. Que nos viene bien. Tenemos vacas. Tenemos cultivo de lino. Que nos da más comercio. Y más dos de felicidad. Que siempre viene bien. Felicidad. Y carpintería. Costes de construcción más baratos. Y uno de comercio. Vale. Pues bien. Eso es lo que tenemos en Zaragoza. Eh... No está mal. Vale. Vale. Vamos a curar a estas tropas. Vamos a darle suministros a estas otras. Y... Y nos vamos directos a Barcelona, eh. Nos vamos directos a Barcelona. Sin... Sin pensármelo dos veces, gente. Sin pensármelo dos veces. Vale. Curamos a estas. Que paratito. Curadas. Suministros tienen. Así que bien. Esta lo que no tienes... Bueno. Tienen 44 suministros. Vamos a curarlas. Uf. 1117 curar a estas tropas. Bastante carito, eh. Curar a estas tropas. Bastante carillo. Pero bueno. Eh... Bueno. Zaragoza no... Hasta que no... Estos saqueos nos levanten. Pues no será muy rentable. Pero bueno. Ahí la tenemos. Ya no será rentable. Poco a poco. Ya nos irá siendo rentable. León nos dice atacar a los almohades. De momento no. Pero no... No... No descarto una... Una guerra contra los almohades dentro de poco, eh. No la descarto, gente. Primero quiero conquistar Barcelona y Pamplona. Vale. Eh... Ya tengo el dinero para curar a estas tropas. Y darle suministros me cuesta 560. Vale. Me falta el dinero para darle suministros. Y estamos preparados para ir a Barcelona. A asediar Barcelona. No, esto no lo quería dar. Vamos a empezar a traer tropas a Zaragoza. Vamos a empezar a traer tropas a Zaragoza. Que no muy feliz. Población del Leal, por supuesto. Estabilidad del Reino, menos uno. Bueno, no tengo mucha... Muy baja estabilidad para lo que... Para lo que... El tiempo que llevo en guerra, la verdad. Vale. Necesito tener suministros en este ejército. Y vamos, como digo... Sin pensármelo dos veces... A Barcelona. Y estos de aquí se van a encargar de saquear todo Barcelona. Estos van a ser los encargados de saquear Barcelona. Pero los tendría que curar primero. Pero bueno, primero... Voy a darle suministros a estos. Por supuesto. Primero voy a darle suministros a estos. Que me faltan 560... Llegar a 560 de oro. Que lo tenemos. Mercenarios en Zaragoza. Vale. De momento no tengo dinero para contratar tropas. Pero en el futuro me podrían venir bien. Aquí tiene tropas Aragón. Pero bueno, no son muchas. No me da demasiado miedo ahora mismo Aragón. Así que... Me veo tranquilo. Me veo tranquilo. Y voy a saquear todo Zaragoza. Aparte de asediar. Asediar Zaragoza va a ser importante. Vale. Tengo ya... Sí, tengo ya. Pues ya tengo suministros. Y... Pues con esto nos vamos a Barcelona. Con todo esto nos vamos a Barcelona. Por cierto. Las tropas suben de nivel. ¿Veis que tienen estas dos estrellas ahí? Dos estrellas, dos estrellas. Esta tiene alguna de una estrella. Otra de dos estrellas. Las tropas van subiendo de nivel y calidad. Así que... También tenemos tropas con bastante calidad. En nuestros ejércitos. Que nos va a venir bien para el asedio de Barcelona. Pero el asedio de Barcelona... El asedio de Barcelona... Va a ser ya en el próximo episodio. Porque ¿cuánto llevamos? 45 minutazos de episodio. No os podéis quejar. Esto se merece como mínimo un like. Como mínimo un like. Por episodios más largos de lo normal. Pero es que me está enganchando bastante este juego. Me está gustando bastante, la verdad. Me está gustando bastante el juego. Aquí tengo a los campesinos. Que los tengo que curar. Vamos a curarlos. Y podría crear más. Para saquear ahora a Barcelona. Vale. Me he quedado sin trabajadores. Esto van a salir. Y demás. Pero bueno. Lo voy a dejar por aquí. En el próximo episodio... Vamos... A... A asediar Barcelona. Y a conquistar Barcelona. Vamos a conquistar Barcelona. Y a conquistar Pamplona también. Vamos a conquistar todo Aragón. Todo Aragón. Y ya seríamos bastante poderosos en la península. Si nos conseguimos anexionar todo Aragón. Veis que hemos crecido un poquito más ahora. Estamos un poquito más poderosos. Si conseguimos conquistar todo Aragón. Estaremos más poderosos todavía. León está luchando contra Inglaterra. León está luchando contra Inglaterra. Por aquí. Sí. León está luchando contra Inglaterra. Inglaterra que también se ha expandido por ahí. Los almohades están luchando contra Génova. Y contra Provencia. Bueno. Tienen una cruzada aquí. Yo creo que contra la mitad del mundo. También tienen guerras por aquí. Los almohades cada vez están más débiles también. Así que perfecto. Porque en el futuro conquistaremos a los almohades. Cuando hayamos conquistado Aragón. Quizás vamos a atacar a los almohades. Primero. Lo primero. Que es conquistar Aragón. Y bueno. Ahora sí que sí. Lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando. Si es así podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.